Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Estamos en Madrid y he coincidido con un grupo majísimo y encantador de gitanos que cantan bulerías y cante en especial. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Acompañadme en esta aventura. Acompañadme en esta aventura. Acompañadme en esta aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!